Esta imagen de colapso a la altura de la zona industrial de Playa Onda ha hecho reaccionar a los políticos de San Bartolomé, que han testado que el problema de los accesos a esta localidad impide que nuevas cadenas de alimentación como Alcampo puedan instalarse. Ahora mismo les digo que Alcampo está parado esperando una respuesta. Que debe ser pronta y urgente y por eso Coalición Canaria pide una solución a corto plazo. Y luego un debate más sosegado sobre si se apuesta por circunvalar la zona industrial o soterrar la LZ2. Pero para Rocío no se puede perder de vista que la zona industrial es el pulmón económico del municipio. Esa es nuestra principal base, hay que amarrarlo como sea. En otro apartado, Coalición Canaria le ha feado al Partido Socialista el uso partidista del asunto de la insonorización de las viviendas cercanas al aeropuerto. Porque por ahora es vender humo y además la posible solución no es una competencia municipal. Yo creo que hay un sesgo electoral por supuesto y de verdad sin un contenido firme que decir o vender. Algo parecido dice Rocío que pasa con el proyecto de la red de centros de respiro familiar para la tercera edad que propone el PSOE. Ya que el candidato nacionalista entiende que el proyecto es una utopía inviable, pero sí reconoce que la atención a los mayores es mejorable. El papel lo aguanta todo, eso es verdad, que el humo también se va mucho con el viento. Pero al final es verdad que hay que insistir y mejorar porque tenemos listas de espera para tratar a nuestros mayores y hay que darle ese desahogo a las personas para que en vez de una hora puedan ir bastante más tiempo. O en vez de una hora también cubramos los fines de semana y que puedan tener esos cuidadores una tarde libre, un fin de semana libre y que tengan esas alternativas. Pero no trasladándolos cuando son personas que no tienen movilidad y al final me está generando un problema donde no lo tenía. David Rocío recuerda a los votantes que él ha sido el teniente de alcaldía que ha ejercido de máximo responsable del consistorio durante el tiempo que la actual alcaldesa ha estado ausente y cree que está preparado para gobernar con solvencia. Gracias.